Hola amigos de Paseo TV, yo soy Carla Estefan y hoy estamos comenzando con los festejos en conmemoración al inicio del movimiento de la independencia de México. Ahorita en el escenario estamos viendo a la compañía folclórica Dioses de la Danza y tendremos muchísimas cosas más, así que no se pierdan todo lo que el centro comercial Paseo Interlomas tiene para ti. ¡Viva México! ¡Gracias! 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 Adelante, Ismael Rodríguez. El día de hoy tenemos la presencia de Ismael Rodríguez, imitador profesional de Parodiando. Y así seguimos en el Centro Comercial Paseo Interlomas, festejando el mes patrio, septiembre. Aunque malguestes el tiempo sin mi cariño, y aunque no quieras hasta amor que yo te ofrezco. ¡Manzanero! Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre, de cualquier modo yo te seguiré queriendo. Yo sé que nunca, tú querrás jamás amarme, que a tu cariño te quedé demasiado tarde. Digo, ¿verdad que? No me desprecies, más mi culpa no seas mala, porque tú eres de quien quiero enamorarme. Laura León. ¿Qué daño puedo hacerte con quererte tesoro? Si no me quieres tú, yo te comprendo. Aquí está la del barrio. Yo perfectamente sé que no nací que yo para ti, consciente estoy mi amor, que no eres para mí. Doña Lucha. No hay necesidad, que me desprecien todas sus caras de veras. A ver, pónganse en mi lugar, a ver qué harían. Homero Simpson. ¿Hay la diferencia entre tú y yo? Ay, sería corazón, quiero una cerveza y una rosquilla. Talía, que yo en tu lugar. Manzanero, sí. Shakira, sí. El señor Vicente Fernández. ¡Si te amaría! Y así damos por finalizado los eventos patrios del Centro Comercial Baseo Interlomas. Hoy tenemos un duelo de mariachis. Ellas versus ellos. Ellas son mariachi femenil de América y ellos mariachis sombras. Estén pendientes de nuestras redes sociales porque en lo que queda del año el Centro Comercial Baseo Interlomas todavía tiene muchos más eventos. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Baseo TV. Muchas gracias, yo soy Carla Estefan y nos vemos a la próxima. Y que se enamoró hoy de ti. Sé bien que los dos entienden que los dos se ríen de mí. Y crees que no me daban cuenta, pues ya ves que no es así. Su reviso no hay en mayo y se vuelve a ir a la demás. Y parece que hoy te amaré para amarte nada más. Por eso hay que faltar, por eso hay que faltar, por eso hay que faltar. Pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Dios quiere que nunca, 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 que nunca vuelvas No me interesa saber si estás y vienes o vas No debo seros, ni dudas, ni nada, ni leyes de mi nombre que estaba acabando por toda mi vida No me interesa saber si estás y vienes o vas Yo ya no soy malo, yo no soy, yo no tienes de acuerdo por tantos engaños, por tantas mentiras Por tantas mentiras, por tantas mentiras Por tantas mentiras Querida, estoy dormido Y que te traer aquí México lindo y querido Si no lo leemos En fin Si no lo leemos Si no lo leemos Los desplausos Que se escuche conmigo Gracias, señor 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 Gracias, señor